El proyecto Cacao Climáticamente Inteligente en la provincia del Napo fortalece el enfoque climático a través de técnicas agroecológicas y saberes agroecológicos que garantizan la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de sistemas locales de producción agrícolas. Sostenibles y resilientes al cambio climático. Es interesante porque el sistema Chacra no es un sistema introducido, es un sistema que ya milenariamente lo han venido trabajando las poblaciones locales. La Chacra no es solamente un espacio de producción de alimentos, sino que es un espacio también de educación, de unión familiar. La Chacra funciona así, las mujeres somos las que estamos encargadas del tema de la siembra. Tenemos sembrado de todo, como plátano, yuca, a veces hay mismo cacao, a veces frescos. Con eso nosotros vivimos, con eso nosotros mantenemos a nuestros hijos. Un sistema que está en nuestra realidad, manejado por nosotros, implementado por nosotros, y yo me siento orgulloso de que este emprendimiento haya logrado un éxito. Las Chacras amazónicas son sistemas agroforestales caracterizados por el uso sostenible de la biodiversidad. Primero vas a tener un control biológico, un control natural de las plagas. Vas a tener un aporte de nutrientes natural y por ende tu producto va a ser meramente orgánico. Un cultivo que se adapta a las condiciones, como te decía, de sotobosco, que te permite tener recuperación del suelo, es un cultivo agroforestal. Los materiales recolectados también sirven para la práctica del rejuvenecimiento de plantaciones conocida como cambio de copa. Eso nos ha ayudado para mejorar la resistencia, mejorar la producción y productividad y la calidad del grano. Los sistemas agroforestales, como la chacra, se asemejan al bosque natural y secuestran carbono. En una chacra con cacao se tiene al menos 42% de las toneladas de carbono que existe en un bosque primario en esta zona. Los requerimientos del mercado de productos diferenciados son claves para el diseño e implementación de buenas prácticas agrícolas, enfocadas en la mejora de la calidad y la trazabilidad. En ese sentido, la respuesta de los mismos socios que son los dueños de la empresa es positiva, porque saben el resultado que al final se logra con una buena producción, un manejo adecuado. Tenemos una calidad de grano que llega a mercados internacionales con mejores precios. Para establecer mejoras y enfocarse en mercados específicos, es necesario conocer los costos de producción de cacao, lo cual facilita el poder de negociación. Para ello, se realizó un análisis de costos bajo distintos sistemas productivos. El sello Chacra certifica la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Además, potencia y rescata conocimientos tradicionales. De participar o de obtener un sello que garantice los principios de comercio justo, orgánico, la diversidad cultural. El fortalecimiento organizativo ha hecho posible la creación de cajas de ahorro y crédito. Va a ser específicamente para producción familiar y comercialización. Hacer prestaciones también a nuestros productores, más que todo les facilitaría el acceso o seguir trabajando también la producción. Nuestros clientes se han tomado de una buena manera. Igualmente se reconoce el precio de cómo se hace, quién hace y quiénes producen.